José La Luz le echa la culpa al picapollo del deterioro de la salud del pueblo dominicano. De hecho, llegó a decir que los que comen picapollo son imbéciles, que no saben lo que están comiendo, que es un veneno. Pareciera que ese producto comestible ha sido el protagonista hasta de los que van a votar y de los que no van a votar. Porque si no vas a votar es porque no te dieron para tu picapollo o no te dieron para otras cosas. Y si sí vas a votar es porque ya te dieron para que te compres el picapollo. Y esta es una de las cuestiones a las que Abel Martínez hace alusión y dice que ojalá que el picapollo no sea el culpable de lo que va a seguir sucediendo después de las elecciones. Y le echa la culpa o pone como responsables a los que no voten o no se paren a votar serán los culpables de que él pierda. Pero los que se paren a votar y aceptaron un picapollo también serán los culpables. Yo creo que esta situación, insisto, el protagonista es el picapollo, es el hambre del pueblo dominicano y mientras esta hambre siga, pues yo creo que los partidos van a seguir haciendo esta estrategia. Pero yo creo aquí que Abel Martínez se equivocan echarle la culpa a esa gente. Yo creo que él tendría que asumir primero su responsabilidad de la falta de estrategia, de una campaña efectiva para poder, ¿no?, enamorar nueva vez a todos los que en algún momento votaban por el PLD. Yo creo que la responsabilidad de que él vaya a perder en mayo va a ser directamente de él y de su campaña y de su arrogancia y su prepotencia y no saberse dirigir como dirían algunos miembros que estaban cercanos a él. Yo creo que la responsabilidad número uno es de él, porque no está saliendo a las calles a hacer su función, no está haciendo una oposición tajante, fuerte, firme, con argumentos que realmente convenzan a la gente para que vuelvan a votar por ti. Yo creo que la responsabilidad de su propio partido, que ha venido acostumbrando a la gente a que todos los miembros de ese partido o la mayoría se han enriquecido y que la gente tiene en su cabeza que la mayoría de dirigentes del PLD han sido corruptos y que por eso en el 20 lo sacaron de ahí. Y Abel Martínez no se encargó de hacer algo para que desde el 20 ahora cambiar esa percepción de la gente, que será muy difícil. Pero aquí la culpa no es del pica pollo y la culpa no es de quien no se pare a votar. La responsabilidad de que pierda las elecciones después de mayo va a ser de él mismo. No sé qué piensan ustedes, pero creo que están sobrevalorando al pica pollo. No, no, porque el mensaje no fue charro, evidentemente solamente a la población, sino yo pienso que el mensaje fue a la dirigencia de su partido, por el tema de que él entiende que deben de ser más diligentes a la hora de buscar los votos, que no es simplemente quejarse de que el Estado y el gobierno los está aplastando con los usos. No, no, usted tiene que fajarse a buscar los votos independientemente de esa situación. Eso es lo que está diciendo el Abel Martínez a la dirigencia peledeísta. Y eso de paso pienso yo que le sirve a toda la oposición. Es cierto que tienen el derecho de quejarse de que la inacción de la policía, por ejemplo, electoral, de la propia Junta Central Electoral, evidentemente beneficia al gobierno. Y pareciera que la Junta está actuando como un apéndice del gobierno central en los temas electorales. Entonces, Abel hace ese reclamo diciéndole, ok, podemos reclamar eso, pero no podemos sentarnos a esperar que eso rinda frutos, el reclamo, y dejar de lado el trabajo electoral. Hay que fajarse y trabajar en las condiciones que tenemos en contra de todas las posibilidades, probabilidades y del peso del Estado, hay que trabajar para buscar los votos. Eso es lo que está diciendo Abel. Y yo aprovecho este tema para introducir algo. Por ejemplo, sabe que es cierta que la Junta Central Electoral no está accionando como debería. Eso es preocupante. No es preocupante porque pierde la oposición. Si la oposición perdió es porque no es su trabajo. Es preocupante porque eso lacera lo que se ha ganado democráticamente, lo que ha costado demasiada sangre, demasiado esfuerzo al pueblo dominicano, a la historia dominicana. Tuvimos que vivir la utilidad de Trujillo, tuvimos que vivir la Carta del 65, tuvimos que vivir los 12 años terribles de Balaguer. Tuvimos que vivir una división, ¿no? De un mandato presidencial, acortarlo a medio periodo de dos años, 94, 96, con Balaguer, para romper el orden constitucional, por temas estrictamente electorales, de una justicia social que se buscaba apostando a la democracia. Para que en situaciones como esta ahora, la Junta se haga de la vista gota. Y ese llamado que hace Bel Martínez a la militancia, debe ser un llamado, entiendo yo, que debería ser la Junta Central Electoral a los partidos políticos. ¿Por qué? Ven aquí, yo tengo aquí una actividad, por ejemplo, una actividad que acaba de realizar, o sea, cuando digo acabo de realizar, es que es reciente, ¿no? Wellington Arnault. Wellington Arnault, que es el director del INAPA, inauguró una obra realizada en Santiago. Y en esa obra, él invita y destaca a una figura política nacional, que no es funcionario público. Si tú me dijeras a mí, que es un senador, que lo invitaron, un diputado, yo te entiendo. Pero el hecho de que inviten a Daniel Rivera, quien fuera ministro de salud pública. Y candidato a senador por Santiago. Que hoy es candidato a senador, evidentemente, aquí lo que se está es promocionando electoralmente la figura de Daniel Rivera, como senador del partido oficialista. Y esto es una fraglante violación a la ley electoral. ¿Qué dice? Dame un segundito a ver si puedo leerte aquí el párrafo. Ok, te voy a, me voy a ponerlo aquí, pan. Ok, para leerte el párrafo de la ley, de lo que dice la ley electoral. Mira, aquí dice, en su capítulo 6, artículo 209, actos públicos por entidades estatales. Estoy leyendo, la cito. La celebración de los actos públicos realizados por el, por las entidades estatales, no podrá servir de escenario para la promoción de cualquiera de los candidatos postulados por los partidos, agrupaciones o movimientos políticos a las elecciones. O sea, ni siquiera, o sea, no se puede utilizar ni del del gobierno central, ni de la oposición. Estamos hablando que cualquier acto del estado que se utilice para promocionar la figura a candidatos de cualquier partido político está prohibido por la ley. Y si vemos esta imagen, de esta actividad, INAPA inicia construcción de alcantarillado sanitario en el municipio de Licea y al medio. Y la foto oficial que se envía para todos lados, vemos al senador, Eduardo Estrella, que está ahí, que es el senador. Pero con quién está Wellington Arnold compartiendo el palazo oficial. Está cerquita y al lado. No entre los dos, agarrando la pala. Quienes están agarrando la pala de inauguración aquí son Wellington Arnold y Daniel Rivera. Entonces, evidentemente aquí se está viviendo ahora una actuación atropellante en contra, ¿verdad? En contra de los intereses de la nación en términos electorales. Ante la mirada inerte, la inacción de una junta central electoral que tiene poderes especiales durante las elecciones. El presidente de la junta y ese pleno que está integrado por cuatro magistrados, cuatro jueces de la junta, están siendo cómplices por omisión de la destrucción de la democracia electoral. Y a eso que se refiere a ver cuándo es ese llamado. Mírenme, no podemos dejar que una entidad estatal como la junta, que está supuesta a evitar esto. O sea, que nos defienda. Porque si esperamos eso, no jodimos. Salgan, no se lleven de los picapollos, coge los picapollos y se van a su casa, que no estamos quejando de que nos están avasallando con el Estado. No, no, no. Salgan a buscar los votos como quieran. Pese a eso. Porque si es porque se hagan una acción en contra de eso, estamos fritos. Eso es lo que está diciendo. Y yo pienso que ese mensaje trasciende al PLDismo, aunque haberlo hizo a su partido, porque es el candidato del PLD. Bueno, además de eso, creo que en parte tiene razón el charro en el sentido, y es que yo lo he dicho en varias ocasiones, que Abel Martínez no es un buen candidato. De que Abel Martínez a lo interno del PLD, en su generalidad, tiene problemas para conectar con la base. Hay algo que él no, hay algo que no le cuadra a la base y tiene que ver con su distanciamiento. Él, recuerden eso, cuando Danilo Medina dijo, ustedes creen en Dios y no lo han visto. Bueno, pues crean en Abel. Básicamente, cuando hizo esa, cuando hizo ese paralelismo, ¿no? Ya tú entiendes que hay problemas, ¿no? A lo interno con el señor Abel Martínez y la base, ¿no? Con la base PLDista, que es como, como bien dice Mario, la que busca los votos. Pero, amén de eso, lo que hace Abel Martínez, está correcto, Charro, es lo que está diciendo, es básicamente, miren señores, la aman sus heridas, pero vamos a seguir adelante, la aman sus heridas y vamos a batallar, vamos a buscar los votos. Pero a buscar los votos y de alguna manera, con ese discurso, le está de alguna manera también garantizando la logística, que es otra cosa de lo que no se dice, ¿no? La logística. No se dice, pero lo hacen todos los partidos. La logística, vamos a, no va a ser el mismo escenario de las municipales. Aquí va a haber un despliegue más notable de los recursos. Yo no sé si de todos, quizá no de todos, pero va a haber un despliegue más notable de recursos y eso, la verdad, que está bien. ¿Por qué lo hace? Lo hace en momentos en que dirigentes como Tony Peñaguaba dicen, y ya eso lo hemos analizado aquí también, en la Quinta Pata, aseguran que el presidente Luis Abinader va a ganar entre, con un 62 o un 65 por ciento. O sea, el escenario escatológico para la oposición que se ha estado armando desde los resultados de las municipales, pues invita a que los dirigentes de la oposición tengan cada vez más este tipo de discursos. ¿Y qué les está diciendo también? Miren, no lloren, o lloren, pero trabajen, que de lo demás, de las denuncias, nos encargamos nosotros. Hay otro tema al respecto, creo que vamos a desarrollarlo aparte, pero hay un comunicado de la oposición, de casi todos los partidos de oposición, minoritarios y los más grandes de la oposición, hablando en torno al comportamiento avasallante que tuvo el gobierno en las pasadas elecciones. Inclusive, un aliado desde la sociedad civil que tiene el gobierno en participación ciudadana dijo, diablo, pero fue que se significaron compras de cédulas y todo, frente a la mirada cómplice, la actitud cómplice de la policía electoral. No es que la oposición se esté inventando eso de que renuncie a la policía, de que cancelen a la policía electoral, que lo sustituyan. Eso no es un invento, es que ya tiene un asidero inclusive y una validación de participación ciudadana. Lo que hace Abel está bien. Ahora, tú me preguntas, ¿es suficiente? Claro que no es suficiente. Claro que está en serios problemas la oposición. Claro que tienen problemas serios para ilusionar al electorado. ¿Qué tiene Luis Abinader? La única opción, los que van a votar, creo que va a haber una abstención grande igual, pero los que van a votar tienen como única opción a Luis Abinader y no es porque es bueno. Es porque en la oposición, sencillamente, no hay alguien diferente. Abel Martínez no es diferente. Abel Martínez prendió a lo primero, prendió a los primeros días, pero no se te puede olvidar, no se nos olvida que ese fue un sello comígrafo del Congreso. Aprueben honorables, aprueben honorables, ¿ustedes no se acuerdan de eso? Aprueben honorables, como factoría, préstamo y todo tipo de mierdería. Como Pacheco. Como Pacheco igual, exacto. Y hasta que el PLD, que encabeza a la oposición, no cambie esos candidatos, esa dirigencia y sus maneras, o disimule las maneras, aunque las mantenga, se va a seguir jodido. Esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Echarro Bachatero, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. Gracias.